Música Desde la Delegación de Infancia y Juventud apostamos muy fuerte por el circo. Teníamos un taller de circo un día a la semana desde hace tres años, donde han participado niñas y niños de Alganiz y de la comarca, siempre lleno, así que es evidente que el circo gusta en la zona, tiene muchísimos valores y teníamos que apoyarlo. Una vez ya formada la Escuela de Circo, para mí es una satisfacción contar con artistas de la zona de etaria internacional. Han aceptado el reto de montar este festival que les he pedido, así que hemos montado este festival que yo creo que podemos irnos con la cabeza muy alta y muy orgullosas del éxito recibido. Música Mi idea era reivindicar la calidad artística circense en esta zona, en el Bajo Aragón, agradecer a las artistas que se han embarcado conmigo en este proyecto, que no son cualquiera, sino son artistas de una talla inmejorable, como son Teresa Magallón, Marta Castelló, Carmen Montañez y Laura Foz. Han venido acompañada también de otros artistas desde Zaragoza. Mi agradecimiento inmenso y mi felicitación por este gran éxito y, por supuesto, las gracias a la ciudad de Alcaniz, como siempre, que han venido desde el principio apoyando todas estas iniciativas. La verdad es que la oferta de este programa de circo, de Circo en los Aires, es muy completa, donde había cabida para el circo en familia, así como un espectáculo de circo contemporáneo y, como no podía faltar, un taller de circo contemporáneo con acrobacias, etc., para la gente joven del Bajo Aragón de aquí de Alcaniz. Música 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 Bueno, pues, como objetivos muy importantes, es acercar la cultura a zonas más pequeñas, como pueden ser pueblos o ciudades pequeñas, a espectáculos que normalmente están en grandes ciudades, como puede ser un Madrid o un Barcelona, y tengo la satisfacción de poder traer a la ciudad de Alcaniz un festival muy completo, donde hemos tenido el viernes un cabaret con distintas propuestas circenses para todos los públicos, así como también un taller de circo en familia que ocurrió el sábado y, bueno, acabar con un magnífico espectáculo de circo contemporáneo y un taller de circo para jóvenes, que era muy importante también que la juventud tuviese su espacio en este festival, con acrobacias en el suelo y acroportes. Mi especial mención y cariño a los artistas de la zona que están demostrando que, a veces, no siempre reconocidos, los artistas del Bajo Aragón no tienen nada que envidiar a la calidad, a artistas de cualquier otra parte de España. Agradecerles que vengan a estas zonas rurales a trabajar, porque sin ellos quizá habría menos cultura en estas zonas, y entonces mi agradecimiento enorme para Teresa Magallón, Laura Foz, Carmen Montañés y Marta Castelló, así como el grupo de elenco de artistas que han venido desde Zaragoza. Música 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 Música